El 13 de septiembre, amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Revisamos los titulares. Presidente Lenín Moreno dio a conocer el informe de la situación de Yacha y Ciudad del Conocimiento. Gobierno Nacional inauguró el Plan Nacional de Promoción del Libro y la lectura José de la Cuadra. Ministerio de Trabajo analiza propuestas para mejorar condiciones laborales de las embarazadas. Y en lo internacional, inicia el debate sobre matrimonio igualitario en Australia. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó las inmediaciones de la Universidad Yacha y Ciudad del Conocimiento, ubicada en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Aquí se presentó el informe de la situación de esta institución de educación superior. Al mediodía de este martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió las inmediaciones de la Universidad Yacha y Ciudad del Conocimiento, ubicada en Urcuquí, provincia de Imbabura. Aquí conoció la situación real del proyecto. He encontrado, por supuesto, muchas falencias, muchas deficiencias, insuficiencias, como en el caso de laboratorios. Francamente, yo pensé encontrarme con una universidad llena de laboratorios, de física, de química, de biología, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que se ha prestado bastante más atención al tema de la construcción de edificios. Pero aún ahí ha habido deficiencia. Un gran grupo de edificios que estaban dedicados a aulas y a servicios administrativos tienen serios problemas estructurales y va a haber que resolverlos. Eso es lo de malo que he detectado. El gerente general de la empresa pública Yacha, Jorge Martínez, señaló que se han evidenciado varios inconvenientes, tanto administrativos como de infraestructura, que han dificultado su normal funcionamiento. Varias obras paralizadas, cinco edificios que tienen dificultades y que están paralizados porque tienen problemas constructivos. Es decir, tienen que ser sometidos a un proceso de reparación y en algunos casos parte de ciertas estructuras tendrán que ser derrocados para poder ser puestos en funcionamiento. Por esta razón es que Yachaitec no tiene la infraestructura necesaria. Existen mil diez estudiantes y únicamente tienen doce aulas y cuatro laboratorios en toda la infraestructura. Y eso hace que tengan que usar temporalmente once aulas del Instituto Superior Técnico del 17 de julio para cumplir sus actividades docentes. Asimismo, Martínez recalcó que las inversiones externas anunciadas no se han concretado. Que no hay, señor presidente, ni 55 millones, ni 284 millones que se han anunciado, ni tampoco hay los tres mil millones de dólares que se anunciaron para instalar aquí una fábrica de autos eléctricos en 400 hectáreas en un parque industrial. Entre las decisiones se dispuso que la empresa Yachaitec funcione dentro del campus, mientras que la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachaitec será repotenciada y se garantizará la estabilidad de docentes y empleados. Este, en su corazón, es un proyecto central para el futuro del país. Que nadie tenga la menor duda de que este gobierno hace una apuesta clara por este proyecto, clarísima por el proyecto de Yacha. El 12 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional aprobó la creación de este centro de estudios con el objetivo de pasar de una economía extractivista a una economía del conocimiento. Hasta el momento, en el proyecto se han invertido 347 millones de dólares. Vamos a hacer de Yachaite aquello que fue el sueño. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y este miércoles, Petroecuador abrirá las ofertas de 32 empresas interesadas en la compra de petróleo. Esto de manera inmediata, ofreciendo un mejor diferencial a favor de Ecuador. Se negociarán más de dos millones de barriles de petróleo. Petroecuador retomará las ventas spot o inmediatas de petróleo desde este miércoles, que se pondrá a disposición más de dos millones de barriles de crudo oriente en el mercado mundial. El concepto spot vende cargamentos de crudo con entrega inmediata. Es decir, son ventas de corto plazo y su precio se establece en función del mercado. En este tipo de transacciones participan Petroecuador y la empresa interesada de manera directa. La compañía que ofrezca el mejor precio a través de una fórmula que calcula el menor diferencial será la que se adjudica el lote. El volumen de petróleo que se negociará representa el 5% del crudo oriente exportado entre enero y julio del presente año. El ministro de Trabajo, Raúl Edesma, mantuvo una reunión en Guayaquil con los miembros de cuatro cámaras binacionales de comercio. En el encuentro se abordó sobre las regulaciones laborales vigentes y nuevos procedimientos para el 2017. El proyecto de ley del nuevo Código de Trabajo que se encuentra en elaboración contempla más beneficios para los trabajadores. Entre ellos está mejorar las condiciones de las mujeres embarazadas, de tal manera que cuenten con espacios de reposo, mayores recesos y la posibilidad de un descanso posparto más prolongado. Estas medidas, además de beneficiar a las madres de familia en términos de derecho, también tendrían ventajas en el campo económico, pues se considera la posibilidad de compensar a las empresas por estas inversiones durante el permiso de maternidad mediante la reducción de impuestos. Asimismo, el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, manifestó que el nuevo Código tiene por objetivo generar un mayor ingreso para los empleados y la creación de nuevos puestos de trabajo. El propósito es disminuir los índices de subempleo y generar 250 mil plazas laborales. Edesma refirió que hasta diciembre funcionarán las mesas de trabajo con los diversos actores del sector. De allí arrancará una jornada de socialización para elaborar el proyecto borrador que se presentará al presidente Lenín Moreno y en lo posterior al legislativo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Se ordenó la prisión preventiva del empresario cuencano Juan Pablo E. por el presunto delito de captación ilegal de dinero dentro de las investigaciones del caso Odebrecht. El empresario, quien se encuentra en Miami, se desempeñaba como director del Saibank en Ecuador, entidad financiera que operaba en Ecuador sin permisos. De acuerdo a las investigaciones por medio de este banco, Odebrecht transfería recursos para coimas. La ciudad de Ibarra fue el escenario en donde se realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Esta iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de la lectura como una actividad que proporciona disfrute y disemina el desarrollo de habilidades reflexivas y creativas. Traes el nombre que lleva el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, presentado esta tarde en la ciudad de Ibarra. De la Cuadra es considerado una de las más importantes figuras de la narrativa ecuatoriana y el mejor exponente en este país del realismo mágico. El movimiento literario hispanoamericano que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración. Y no conocía a José de la Cuadra porque físicamente era imposible, pero realmente sí le conocí. Le conocí cuando empecé a leer sus libros, cuando descubrí a Lagarto Montuvio, cuando descubrí al fin de la Teresita una barca que murió deshecha en la orilla del río, cuando leí la Vuelta de la Locura, aquel hombre que salió del manicomio y descubrió que la locura estaba fuera de las paredes de ese claustro. Uno de los objetivos de esta iniciativa es sensibilizar sobre la importancia de la lectura como una práctica que proporciona disfrute y disemina el desarrollo de habilidades reflexivas. Queremos llenar de bibliotecas y espacios públicos a todo el país. Llenar de libros, lugares de lectura, en parques, en centros de maternidad. Este plan nace en el vientre de la madre, en las cárceles, en los hospitales, en el cine, en la calle, en la parada de los semáforos, en los buses, en los mercados. De este plan sacaremos especialmente valores espirituales. La diferencia entre valor de uso y valor de cambio, entre el valor del bolsillo y el valor del corazón. Esta propuesta que garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales también ayudará en la creación de ciudadanos críticos, creativos y propositivos, con prácticas de convivencia y respeto. ¿Por qué? Porque es una oportunidad nueva de volver a remozar, a darle con nuevos nombres, con nuevas ideas, con nuevas esperanzas, con nuestros valores, con nuevas ilusiones, con nuevos sueños, a estos niños, a estos jóvenes y a estos adultos que tan necesitados, que están de lectura y que tan poco necesitados deberían estar de consumo y de cemento. En este evento, el Ministerio de Cultura y el Banco de Desarrollo del Ecuador suscribieron un convenio mediante el cual la entidad financiera entregará recursos económicos destinados a actividades y programas culturales y que también financiarán este programa, así como la próxima Feria del Libro. El plan también tiene como meta el fomento de la industria editorial. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que entre los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país está el de conducir vehículos. Para esto necesitan obtener la licencia tipo F. Ya regresamos con los detalles de esta información. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicada en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros. Les contamos que la Universidad Amazónica Iquiam cuenta con nueva infraestructura. Este semestre los estudiantes contarán con dos edificios en donde se asentarán laboratorios de investigación con capacidad para 750 personas. Durante este semestre, una reforma en el diseño del edificio de laboratorios fue realizada por la Universidad Regional Amazónica Iquiam, con el fin de que más estudiantes se beneficien. Las dos edificaciones en construcción para laboratorios y para servicios académicos están perfiladas para recibir a una capacidad de 750 alumnos, quienes se sumarán a la capacidad ya instalada de 450. El edificio de laboratorios tendrá cinco unidades. Laboratorio para productos naturales, microscopía, química analítica, biología molecular y bioquímica. A esto se suman tres laboratorios para enseñanza, tres aulas, 16 oficinas y dos salas de reuniones. En cuanto al segundo edificio, dedicado a servicios académicos, este estará conformado por seis plantas destinadas al funcionamiento de una biblioteca, 12 aulas, varias oficinas administrativas y una terraza para encuentros. Los dos edificios deberán entregarse en 90 días para pruebas de funcionamiento y empezarán a operar normalmente en enero de 2018. En la obra laboran 171 personas, de las cuales el 40% provienen de la provincia y sus alrededores. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Entre los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país está el de conducir vehículos. Para esto necesitan obtener la licencia tipo F. Conozcamos el procedimiento para obtener este documento en la siguiente nota. Conforme a la ley vigente, a las personas con discapacidad se les otorga la licencia de conducir tipo F que corresponde a aquellas personas que conduzcan automotores especiales adaptados de acuerdo a su discapacidad y para aquellos que no requieren adaptación alguna por la condición de discapacidad de la persona. Para la obtención de esta licencia, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece como primer paso someterse a una evaluación médica y psicológica que actualmente la realiza el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional en la que se determinará el porcentaje de discapacidad y su idoneidad o no para la obtención de la licencia tipo F. Se debe solicitar un turno mediante la línea telefónica 171 que se otorga a nivel nacional. Con los resultados de esta evaluación, las personas con discapacidad continúan con el trámite respectivo ante la Agencia Nacional de Tránsito. El Parque de Nueva Loja es uno de los lugares más concurridos por los turistas nacionales y extranjeros. Este lugar acoge a centenas de especies las cuales habitan en un ambiente natural y armónico. En pleno centro de la ciudad de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos, se encuentra el Parque Turístico Nueva Loja, con una extensión de 30 hectáreas. Este bosque amazónico ha recibido la visita de viajeros de todos los rincones del país, quienes ven a este lugar como una alternativa de acercamiento con el ecosistema. Parece excelentemente grandiosa, ya que por medio de ello damos a conocer la belleza que tenemos aquí en nuestros sucumbíos. Esta experiencia empieza en los senderos de madera de 1.8 kilómetros de extensión. La primera parada es el espacio de recreación, juegos de ecoaventura, que incluye juego de cuerdas alto en circuitos y una cicloruta. En el parque no solamente venimos a caminar, sino también venimos a saber un poco más de los animales que existen en nuestra provincia y el tema de los árboles, el cuidado. Nosotros trabajamos más que nada en el cuidado de la flora y fauna y queremos que con nuestro trabajo llegue también a las personas para poder cuidar y conservar este espacio verde que tenemos dentro de la ciudad y la provincia. El parque cuenta con tres exhibiciones de fauna, el herpetario, citácidos, aves como loros y papagayos y primates, además una clínica veterinaria para el rescate de fauna silvestre local. Al final del recorrido hay una laguna natural y un puente que te acerca a un restaurante donde puede degustar de comidas típicas de la zona. Se ofrecen platos a la carta con el paiche, que es uno de los productos nuevos que está promocionando el Cantón Lago Agrio y también los platos típicos como el maito que también se promocionan aquí. Es así que el Parque Turístico Nueva Loja ha logrado fusionar el ambiente con el patrimonio cultural y traslada al visitante a otro mundo con aire limpio y la tranquilidad que invade el espíritu gracias a los gigantescos árboles y fauna que viven libremente en el lugar. Siete de la mañana con 21 minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos con las noticias internacionales. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito. Todo lo que necesito está en Ecuador. Literalmente en la provincia Broche de Oro es Saruma. Una joya engarzada en madera tallada, donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas y los tejados una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. 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 Descubre Ecuador Fin de espacio promocional En las noticias del mundo les contamos que en Grecia las autoridades intentan detener la contaminación de un barco petrolero naufragado, en tanto que inicia el debate sobre el matrimonio igualitario en Australia. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Los australianos empezaron a recibir el martes por correo una consulta sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El resultado no será vinculante, pero podría abrir la vía para su legalización. La consulta fue organizada luego que el Senado australiano rechazara dos veces la organización de un plebiscito, una de las promesas de campaña del actual gobierno conservador. La encuesta terminará el próximo 7 de noviembre y los resultados se darán a conocer el 15 de ese mes. Si la mayoría de los australianos responde sí, el gobierno se ha comprometido a organizar una votación en el Parlamento para cambiar las leyes sobre el matrimonio. La cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo está en el debate político australiano desde hace años. Durante el fin de semana hubo multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del matrimonio homosexual. El domingo miles de personas salieron a la calle vestidas con los colores del arco iris para defender el sí. Por su parte los partidarios del no sostienen que el matrimonio homosexual vulnera la libertad religiosa y los derechos de los niños. Equipos de socorro intentaban el martes contener el crudo que salía de un petrolero hundido el domingo en Grecia. El Haya Sony 2, una embarcación de 91 metros, transportaba 2.200 toneladas de petróleo y 340 de gasoil para barcos, cuando naufragó por causas desconocidas. Pese a los intentos de los socorristas para evitar la fuga, el petróleo ya llegó a las playas de la isla de Salamina y las autoridades pidieron a los pescadores que eviten la zona. La contaminación afecta a una zona de 1,5 kilómetros y la limpieza podría completarse en cuatro meses. El capitán y el segundo de a bordo fueron detenidos y luego liberados a la espera del juicio. 290 mil millones de dólares, 100 mil puestos de trabajo, medio punto de crecimiento menos en el tercer trimestre. El impacto económico del paso de los huracanes Harvey e Irma por Estados Unidos era enorme, similar al del Katrina, según los primeros análisis. Todo depende de varios factores. La entrada de las posibilidades de las refinerías del área de Houston, en Texas, para recuperar su producción. Dos de las más importantes tuvieron que cerrar. Se calcula que en estos días se han estado produciendo 4.400.000 barriles diarios menos. Una de las consecuencias, el aumento del precio de la gasolina. El galón estadounidense superó a finales de agosto los 2 dólares, 1 euro con 67 céntimos, su nivel máximo en dos años. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó el martes al Caribe para una visita a las islas devastadas por el huracán Irma. Ante las críticas por falta de previsión, el mandatario defendió la gestión de su gobierno en las islas francesas, que sufrieron una decena de muertes y una enorme destrucción. Respondimos tan pronto como se dio la información, varios días antes y constantemente a lo largo de la crisis. Además, afirmó que la restauración tendrá en cuenta los estándares para disminuir los riesgos de destrucción ante nuevas catástrofes. Lo que ocurre hoy en San Martín es resultado de construcciones que a veces se dejaron hacer en condiciones que no habrían sido aceptadas en otros territorios de la República. Por lo tanto, quiero que esta reconstrucción sea ejemplar, duradera. Las autoridades comenzaron a evacuar a residentes y turistas de los territorios franceses, británicos y holandeses más afectados del Caribe, donde muchos se han quejado de saqueos y de una escasez generalizada de alimentos, agua y electricidad. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Un gusto acompañarles en este espacio de noticias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.